Y en esta propuesta semanal de comunicarles las novedades de los bioinsumos para el agro, la firma Sintesis Biológica tiene una interesante propuesta para esta campaña del trigo. Dialogamos con su gerente comercial. Para Fina tenemos una paleta muy amplia. Básicamente tenemos inoculantes con promotores de crecimiento con microelementos, que hoy son muy importantes. El zinc es un producto que marca la diferencia en lo que serían microelementos, pero lo nuestro es lo biológico. Así que ese promotor de crecimiento fortificado con microelementos, más un inoculante específico de una asociación de bacterias fijadoras de nitrógeno no simbiótica, marcan la diferencia. Eso se puede combinar o no con terápicos. Puede ser con un fungicida, puede ser con un insecticida, con ambas situaciones. Y ese fungicida, si bien trabajamos también con líneas de sintéticos, también es biológico. Nuestra tendencia es ser amigable con el medio ambiente e ir sustituyendo lo químico y sintético por lo biológico. Nosotros nutrimos foliarmente, también con productos biológicos. Nosotros laburamos con un consorcio microbiano que viene fortificado con algún microelemento, corrector de carencia necesario para ese cultivo. Básicamente, como estamos hablando de trigo y cebada, que es la época que estamos laburando, es el zinc. Pero podemos hacer corrector de carencia de boro, de manganeso o de un mix de microelementos. Incluso el que el cliente solicite, tenemos esa elasticidad. El resultado de la inversión es ridículamente a favor de la inversión. Si te hablo directamente de diferencias de dos o tres quintales por una aplicación de tratamiento de semilla, con lo cual, resumiendote, lo que sería tratamiento de semilla, que es ridículo la inversión por hectárea, cuasi nula, y un tratamiento de aplicación foliar que no supere con microelementos los 12, 13 dólares, la relación de costo-beneficio da a favor del beneficio una y otra vez. No resiste análisis. Nosotros, en lo que es la aplicación foliar, estamos trabajando hasta hoja bandera. Laburamos, sobre todo, en el momento óptimo, un maquillaje intermedio. Pero hasta hoja bandera, o también podemos subdividir dosis y trabajar. Mitad en estado vegetativo, mitad en estado reproductivo, ya apuntando a calidad de grano. Es condición de trabajo para un representante zonal tener título habilitante como ingeniero agrónomo. Y es condición interna de trabajo para nosotros que ellos hagan un seguimiento junto con el productor del cultivo. Porque como son tecnologías novedosas, está bueno que haya alguien que los acompañe para ver cómo se marca la diferencia. En el caso que, por la razón que sea, ese mismo productor, que puede ser de Córdoba, o alquiló un lote, no sé, estoy hablando de Miramar, Necochea o al revés en el norte, tenemos asistencia local para cada uno de ellos con depósitos propios. Creo que síntesis biológica hoy, nosotros decimos, es como nuestro lema, qué es lo que necesita el productor. Tenemos todas las herramientas y tratamos de trabajar a la medida, no algo estandarizado, pero te doy algunas básicas que son como nuestra premisa. Trabajamos en pesos, primer herramienta. Eso es hoy, por hoy, una gran ventaja más con este clima de inestabilidad del tipo de cambio. Dos, trabajamos con todas las tarjetas agro del país. Y esas las podemos trabajar con tasa cero, en lo que es interés, a diciembre, que es la cosecha de fina, en lo que estamos hablando, con gasto cero y en pesos. Con lo cual, tres en uno con una tarjeta agropecuaria. A veces un productor, nosotros trabajamos con canje cereal, nosotros pagamos el grano un 20% más. El precio de pizarra con cereal disponible, 20% más. No podría ser la condición comercial un obstáculo para hacer negocio con síntesis biológica o la incorporación de nuestra tecnología.